Después de semanas de rumores, filtraciones y desmentidos, se ha hecho oficial y al fin recibimos Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee, en lo que supone el debut de la saga en Nintendo Switch y que llegará el 16 de noviembre a todo el mundo. Este será un juego inspirado y conectado con el exitoso Pokémon Go para móviles, aunque se ha anunciado que en la segunda mitad de 2019 se lanzará un nuevo Pokémon para Nintendo Switch con un estilo tradicional pero del que todavía no se han dado detalles. Además, Nintendo ha anunciado Pokémon Quest, un juego de rol y aventura para Nintendo Switch que ya está disponible en la eShop y que en junio llegará a dispositivos móviles. Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu se inspiran en Pokémon Amarillo, tendrán conexión con Pokémon Go para móviles y están pensados tanto para jugadores novatos como para los más veteranos de la saga. En el juego recorreremos tanto en compañía de Pikachu o de Eevee y aunque estos no evolucionarán, si capturamos Pokémon salvajes del mismo tipo, sí podrán evolucionar de forma normal. El título incluirá los 151 Pokémon originales y algunas variaciones de Alola, sin embargo no combatiremos contra Pokémon salvajes en el sentido tradicional, pero sí encontraremos criaturas libres para poder capturarlas. Además, habrá un Pokémon secreto en el juego que se conseguirá al conectar el juego de Nintendo Switch con el de móviles mediante tecnología Bluetooth. Usaremos el mando Joy-Con para lanzar las Poké Ball y si requerimos de ayuda, un segundo jugador puede unirse usando el otro Joy-Con y ofrecer jugabilidad cooperativa para la captura de criaturas por primera vez en la saga. Si usamos la consola en modo portátil, se emplea la detección de movimiento con toda la consola en vez de con el Joy-Con. Otro de los puntos más importantes es que los jugadores pueden capturar un Pokémon de canto en Pokémon GO para móviles y transferirlo a Nintendo Switch. También se ha anunciado un nuevo periférico especial denominado Poké Ball Plus, que incluye detección de movimientos, luces de diferentes colores, vibración y sonido, y que funciona como un mando Joy-Con pudiendo movernos por el juego, luchar y explorar los menús. Además, al capturar un Pokémon en el juego, la Poké Ball Plus reacciona vibrando y podremos escuchar al Pokémon del interior. Este periférico es compatible con Pokémon GO Plus y podremos llevar un Pokémon de Switch al mundo real y recibir recompensas al devolverlo a la consola. Eso sí, no parece que esta entrega vaya a ofrecer funciones de red tradicionales, ya que los intercambios serán solo en modo local con otros usuarios de Nintendo Switch. Junto al anuncio de estos dos títulos para la consola híbrida de Nintendo, The Pokémon Company ha anunciado un nuevo juego desarrollado por Game Freak y denominado Pokémon Quest, que ya está disponible para Nintendo Switch a través de la eShop y que además llegará en junio a dispositivos móviles. El título es gratuito pero incluye micropagos y en esta ocasión estamos ante un juego de rol y acción con un diseño inspirado en cubos para construir todos los elementos del juego, incluidos los Pokémon que habitan este mundo. Nuestro objetivo es conseguir tesoros escondidos en la isla y disfrutar de una nueva forma de interactuar con Pokémon. En esta isla encontramos a las criaturas de la primera generación, podemos usar Power Stones para mejorar a nuestros Pokémon, conseguir que aprendan movimientos y cambiar sus características. Además, el juego usa control táctil para los enfrentamientos y tenemos que establecer nuestro campamento y decorarlo para conseguir diferentes beneficios en el juego. El sistema de micropagos permite comprar varios packs de contenido. El pack con tres expediciones cuesta 29,99 dólares y permite disfrutar de todos estos contenidos de una vez, aunque también pueden comprarse por separado. El pack de expedición, con un precio de 4,99 dólares, incluye una olla para cocinar, una maqueta de Pokéball que incrementa los tickets PM que se reciben y una estatua que aumenta el número de cargas de batería disponibles en el juego. El pack de Gran Expedición, valorado en 9,99 dólares, incluye más ítems, ya que incrementa nuestra capacidad para cocinar, incluye la maqueta de la Gran Pokéball para potenciar todavía más los tickets PM, un arco Eevee para incrementar las cargas de batería y la piscina Lapras para duplicar nuestras oportunidades de atraer Pokémon con las recetas. El pack Ultra de expedición, con un coste de 17,99 dólares, incluye más ollas para seguir aumentando nuestra capacidad para cocinar, la maqueta de la Ultra Pokéball para seguir potenciando los tickets PM, el arco Pikachu para incrementar las cargas de batería, el globo Gengar para recibir más ingredientes y el Launcher Norlax para duplicar la experiencia. Los jugadores también pueden comprar objetos del juego como piedras de todo tipo para potenciar la fuerza de los Pokémon en packs de 2,99 dólares. The Pokémon Company también ha confirmado una noticia muy esperada por los fans más veteranos y es que la próxima entrega de la saga principal debutará en la segunda mitad de 2019 en Nintendo Switch y será un juego completamente nuevo sin relación con este título ni con Pokémon GO. El proyecto lleva varios años en desarrollo, pues se empezó a crear antes incluso de que se presentara Nintendo Switch y será la octava generación de Pokémon. Teniendo en cuenta el calendario de los últimos años, podemos suponer que la saga regresará en noviembre de 2019. La idea de esta nueva hornada de juegos GO no es otra que la de atraer a nuevos jugadores y a usuarios que se habían sentido perdidos con el paso de los años, pero tampoco quieren perder a los aficionados más fieles que también contarán con una nueva entrega en 2019. Sin duda son grandes noticias para los fans de Pokémon, así que preparad vuestra gorra de entrenador y vuestras Pokéball porque toca volver a capturar Pokémon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!